¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! Vuestro canal de terror. Y bienvenidos por fin a Poppy Playtime capítulo 2. Se ha hecho de robar chicos, ha costado, pero Jugiwugi y yo hemos estado aquí esperando. Aquí lo tengo. Hasta que saliese y nos espera una noche increíble. Este vídeo va a ser el primero de muchos, así que muy atentos, suscribiros, comentar lo que os parece el vídeo y reventar ese botón de me gusta a ver si hacemos hoy un super récord. Si os gusta Poppy Playtime, arriba a la derecha tenéis el resto de capítulos. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiándose en miembro. Desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme a este miembro que tendrás muchas ventajas muy chulas. Y además ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario chulísimo que yo voy a ver, te daré corazón. Y si es el más alto de todos te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyar siendo miembros y enviando supergracias. Si te gusta mi música escucha en Spotify y pones ITOWN gameplay, que se ven todas mis canciones. Y si quieres comprar a la tienda oficial, ya están disponibles las cosas nuevas del capítulo 2. Desde el enlace arriba del todo en la descripción, con un 10% de descuento si pones el código ITOWN. Gracias chicos por apoyar y ya sabéis que tenéis un montón de cosas chulas ahí en la tienda oficial de Poppy Playtime. Estoy muy nervioso. Capítulo 2. Fly in a web. Un gatito pequeñito. Tenemos la mano de Momirolex. Con Poppy ahora libre la situación empieza a cambiar. No está en español por cierto. Me parece que no se puede poner en español el capítulo 2. De momento no he visto la opción. Bueno, rápidamente buscas una forma de escapar de la fábrica. Vale. Oh my god. El VHS de Mommy. El VHS de Mommy es el que empieza ahora. Oh my god, oh my god. Uh. Na 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 na. Na 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 na. Wake up. Wake up. Pues el Wake up sí que es al principio. Ginichi estaba en lo cierto de que podía ser al principio el Wake up. Elástico elástico. Es que esto ya lo hemos visto. Entonces estoy súper nervioso por lo que pueda venir ahora. Wake up. Dice que me despierten. ¿Se habrá desmayado o algo, player? Es play time. Video VHS perturbadora. Uy, pues podría ser player entonces este. Porque está teni... Es el que está teniendo estos recuerdos. Del anuncio. Todo lo que está bien, ¿no? Ahí está Poppy. Wake up. Wake up. Y nos despertamos chicos, de verdad. Nos despertamos. Poppy play time capítulo 2. Vamos. Vamos. Dios mío. Vamos. 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 Vamos a subirle el brillo. Digo que sí Vamos a subirle el brillo como En el primer capítulo ¿Esto ha subido? ¿Esto ha subido el brillo? No, aplicar ¿Cómo lo aplico? Ostras, tío Me pongo nervioso ¿Cómo lo aplico? Quiero aplicar Lo que acabo de poner Quiero que eso Se quede ¿Cómo Lenny lo hago? No Ostras, no sé cómo hacer esto Bueno, no he podido ponerle brillo, chicos Así que vamos a seguir jugando así, tal cual Y si cambiarlo de brillo Pues lo haremos En otro momento Vamos a jugarlo así, con la oscuridad Propia del juego, como cuando jugamos La primera vez Fijaos lo que hay aquí ahora, de repente O sea, como si hubiese pasado un montón de tiempo Porque ya no podemos volver aquí Creo que Poppy puede ser que nos haya puesto todas estas cosas aquí Todo está mucho más siniestro Y esta es la puerta que se nos abre Oh my god Oh my gatito pequeñito Brom Jugi wugi Pero el jugi wugi del lacito amarillo, chicos Si os dais cuenta Brom comiéndose una ramita Ha cambiado mucho Lo veo distinto el juego, eh Lo veo distinto Los brillos y todo Vale, va a ir a 0.9 Yo dije que iba a llevar a la escalera a... Alien fiel Me está hablando... Me está hablando... Popi Elion Ludwig Guau... Pero te voy a sentar, no me puedo perder cosas Tenemos aquí un boogie bot destrozado Una zona para asaltar Que está cerrada Que está cerrada ahí alguna Guau, 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 guau ¿Quiere que me balance? No me fastidies que me van a enseñar la oficina de Elliot Es la oficina de Elliot Del fundador, chicos Guau Es que me está diciendo que vaya A ver, ¿cómo es esto? Wuhu Oh my god Oh my god El balanceo épico Hay como unas cositas volando, ¿no? Es como el polvo Aprieta aquí ¿Hugui? La voz auténtica de Hugi Wugi, chicos Ostras, tío Qué pasada No sé si he cambiado el gráfico sin querer Al darle antes al autoajuste Pero bueno, se ve bastante bien, ¿no? Oh my gatito Una llave de amapola Vale, me la llevo, chicos Inventario Una llave Le puedo dar vuelta y verla Si yo creo que he tocado los gráficos sin querer Bueno, aún así se ve bastante bien, creo yo ¡Hugui! Que creepy, ¿qué le pasa? Vale, tengo la llave Y es para la oficina de Elliot Y tiene la forma de una amapola ¿Qué le pasa, cómo? Espérate Espérate, que lo he hecho mal Espérate, que lo he hecho mal A ver ¡Ihhh! Quiero hacerlo otra vez Solamente es de ida A ver ¡Woo! 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 No sé balancearme No sé balancearme No sé balancearme A ver ¡Woo! 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 No, pero antes lo hice bien Ostras, que leñes Hay que correr Claro, claro, claro Si no corres, no llegas Corremos ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Eso es Vamos a balancearnos como Spiderman Vamos a abrir ahora mismo La oficina Es la oficina que vimos aquella vez, chicos Es la oficina de Elliot Pero está cambiada Muy cambiada Tenemos dibujos De Candy Cat De Huggy Wuggy Aquí está la mesa Pasa que nos pudiésemos subir por ahí Por el Por el conducto de ventilación Ostras, tío ¿Cuántos detalles? Perdón, perdón, perdón Elliot No te enfades conmigo Lo he tirado todo Eh, hay una margarita dorada What? Un VHS O sea, un reproductor ¿Y aquí qué pone? Quiero verlo Esto tiene que ser importante, chicos Experimento 814 Pero quiero leerlo Ostras, déjame hacer zoom, ¿no? O algo Buah, notas este experimento Ah Una rata con vida Vale, es como hizo El experimento 814 Algo así como una rata Se supone que es Ese experimento Voy a poner el VHS A ver qué nos sale ¿Qué tengo? Ah Bueno, el vídeo El vídeo que vimos Hace un rato, chicos De Elliot Murió alguien en su familia Pero siguió trabajando Dice Pero siguió trabajando, dice Ludwig Nunca podía ser contento De dejar un proyecto Infinido Pero apenas ¿Cómo fue que un hombre Venía para crear Un imperio tan hermoso? ¿Cómo fue que Se logró De quedar determinado Incluso después de Sufrir Una hermosa trágica Lo que empezó En el año De 19 Se corta, tío Esto es muy importante Para la historia Muchísimo Anima Towner Vale, chicos Parece que he tocado Algo holográfico Eso se ve distinto Intentaré solucionarlo Para el siguiente Porque no sé Que leña Pasa Aquí parece que hay Una escalera Vamos a tocar La escalera Y por aquí Nos subimos Empezamos ya A tener Zonas Nuevas Wow Es más Es que veníamos De la propia Oficina ¡Poppy! ¡Más asustado! Sí ¡Hola, Poppy! ¿What? ¡Me está ayudando! Chicos Me está ayudando De verdad Dice que tengo que Llevar la energía Ahí, ¿no? Vale Esto sabemos Hacerlo En principio Desde aquí No No es desde aquí Estoy un poco perdido Sí Esa es la energía Ahora Por bien Digo, no funciona Vale, la energía Nos la llevamos Hasta aquí Y de aquí Ahí Me aplaude Me aplaude Me aplaude Me aplaude Quiero agradecerte por la liberación Me Estaba Estaba En el lugar Por mucho tiempo Nos ha dado las gracias Por salvarla Dice que ya Hay mucho tiempo Hay que salir de aquí Dice que hay una estación De tren No sé Me estás asustando Poppy, ¿eh? Oh my god ¿Por ahí arriba? ¿Qué quieres? Que te baje No sé Vale Que salte Pero Ostras Que chulo Pero te quiero ver De cerca Hola Hola Poppy Ostras Que chulo Me da un poco de miedo Vale Que si, si quiero Si, si quiero Perdón No, no, no No te pongas triste Ya voy Uy, parece muy buena Poppy Lastima lo de los gráficos Chicos Si lo veis un poquito raro Ya os digo Es Porque lo he Configurado O sea No va bien la configuración De los gráficos Y se ha puesto Como volado La gana Que muchas cosas chulas Para ver también Ya las veremos Cuando vayamos investigando Bueno No me imaginaba Que Poppy Fuese a estar con nosotros Al principio Tanto rato O sea Yo pensaba Que se iba a escapar O algo así ¿Cómo quieres que me suba ahí? Leñes ¿Cómo? ¿Qué quiere? Vale Ya se ha subido por ahí Pero Ah, vale Que puedo mover el sofá ¿Para qué tengo un grab pack? ¿Para qué? Para utilizarlo Claro que sí A ver Esto Me subo Me subo No es Ni así Que no puedo Porque no puedo subir Ostras No Que me quedo atrapado A ver Yo intuyo Que hay que subirse Por aquí De alguna manera Lógicamente Pero me tendría que agachar Habrá que hacer algo más Poner algo más encima Mira Voy a utilizar esto O este sofá Vamos a moverlo Guau La oficina de Elliot Tío No me la esperaba Para nada ¿Eh? Para formarnos Digo yo que es por aquí ¿No? A ver si puedo subir al sofá ¿No debe de hacer falta el sofá? O que cosa más rara No sé No sé A ver Ella se ha ido por ahí Desde luego Ah, leñes Vale, vale Antes no estaba esto ¿No? Para dos manos No me quiero caer Me he caído Me he muerto Vale Tengo que aprender a soltarme No solamente Still have plan Sigo teniendo planes para ti Levántate O sea que es Poppy Quien nos habla siempre Guau Vale Estoy sudando muchísimo Guau O sea, se ha ultra bugueado ¿Eh? Se ha ido el sonido del juego Estupendo A ver si cargamos partida Se ha ido el sonido del juego Y todo No Jolín Me pasarán más cosas A ver chicos He iniciado A ver si ahora puedo saltar Y sueltadme A tiempo Vale, ahora sí Continuamos ¿Escucho? ¿Escucho algo? ¿Cómo música? ¿Es ella? Creo que es Poppy Alguien está cantando Es Poppy Hola Poppy No puede ser Tío Me iba a contar algo importante Y se la ha llevado Mommy ¿Qué pasa si me lanzo? Woohoo Me muero Me muero ¿Me muero o no? Ay Dios mío Estoy cayendo todo el rato Al infinito La secuestro Mommy Tío Vale Es un tubo Game Station Energía Game Station Wow Los trabajadores venían así Estela Graeber Graeber ¿Quién era Graeber? Estela Graeber Con lo cual Si fue trabajadora Elliot Ludwig Leith Peer Eddie MNR Ni idea de quién es este A ver Un puzzle de energía Chicos Pues para abrir La Game Station Estoy escuchando ruidos No me gusta lo que estoy escuchando Todos a bordo Ahí está el postre Que nos han enseñado No me gusta lo que estoy escuchando ¿Se escucha algo metálico? ¿Puede ser la flor? Ahí hay una Ahí está una de las flores Energía Vale A ver si podemos hacer este puzzle No No se Empeza desde ahí Desde luego Empeza desde aquí Y hay que Ay ¿Por qué se va? Ah No hay que tocar este No hay que tocar este Porque si lo tocas se quita What ¿Cómo se hace este? No lo entiendo De aquí a aquí No Ah vale Ya lo he entendido Si le doy a este Ah pues no Ostras No lo comprendo Al final tocas Vale ¿Puedo desde aquí Darle? Ahí sí Y ahora Y ahora Aquí se levanta Claro Es que se levanta la puerta Y te Te rompe la electricidad Es un poco raro Pero es lo que está ocurriendo Entonces si yo La electricidad se coge de aquí Sí o sí Vale Vale Intento que no toque 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 Y ahora le doy a este No No Así no funciona No lo comprendo Este puzzle Es que toca Ostras Os prometo que no sé ¿Qué tengo que hacer? Ah ¿Mano roja? No Eso da igual He visto que tiene color rojo Buah No tengo ni idea Encima hay unos ruidos horribles Yo aquí no puedo pasar Aquí no voy a poder pasar Hasta que no Hasta que no Hagamos este puzzle Y no sé Como se hace Vale Lo que se me ocurre Es que la mano Este más alta Porque como Esto llega Hasta arriba Podríamos hacerlo Desde más arriba No Me caería igual ¿No? A ver Intentarlo No he podido subir Antes Yo Me he subido aquí ¿Ves? Aquí Tendrías que saltar Hasta allá Desde aquí ¿Se puede hacer? No creo que sea eso ¿No? Hay una cosa azul Un tubo Es que parece que tenga que ver Con el tema de la altura Tendré que coger algo Que no estoy viendo No tengo ni idea Vale Mi cosi me ha estado ayudando aquí Y la tubería azul Si que era importante El colorcito este que había aquí Me he quedado un poco mirando Pero no sé para qué Si la ponemos Voy a hacerlo desde aquí Para que lo veáis Si la ponemos La mano así Y hacemos así Sí que podemos Tocar esta Y le da igual ¿Vale? Pero ahora Ah también Pero ahora como pongo la mano Subes y saltas Y la pones A ver No Y si la pones Antes de poner Ponla Y luego rápidamente Te giras Vale Y si giras Espera Gira Coge Coge la La naranja otra vez Y vete hacia atrás De nuevo Una vez Enredate No no Enredate en la naranja Si Vuelve Eso Y Y Y Mira Mira mi cosi Increíble Trabajo en equipo Bueno mal que está mi mujer Si no Imaginaros Vamos a entrar a Tene Station Y voy a intentar Volver a descargar el juego A ver si se ponen los gráficos bien O que leyes Aún así Espero que os esté gustando Este primer episodio De Poppy Playtime Capítulo 2 Por cierto Se viene clave El más rápido Se lleva una clave Steam Del capítulo 2 Gracias chicos Así que apuntadla Y ponedla rápido Ahí está Voy a declarar un juego En cada episodio En cada vídeo No No Mommy Me ha quitado la mano No Oh my god Deja Poppy Deja Poppy ¿Qué dices? Dime Mira Poppy Cosi Le ha puesto toda la daña En la boca Deja Poppy Dice que sigue funcionando La Game Station Poppy No Los ojos negros Ah no, no Que los ha cerrado Vale Joder Creo que quiere que vaya Musical Memory Se tira mucho Cosi No me gusta Me da el miedo Oh my god Y no puedo pasar Porque me ha quitado la mano roja Pero me va a abrir igual Menos mal Ha sido Ha sido buena Mira Mira el dibujo Chicos El dibujo De estos días Aquí están todos los personajes La oruga PJ Pucapillar Bueno Supongo que es un muñeco Que no es la La grande Yo veo sangre Si Pero porque Eso es típico Ya del capítulo 1 Todos los juguetes Están así Ostras La ha secuestrado Pero de verdad Chicos He solucionado lo de los gráficos Chicos Aunque vaya un poquito Menos fluido Pero fijaos Ya se ve mejor Que en el primer episodio Y bueno Vamos a continuar Por donde lo dejamos No voy a hacer mucha intro Porque ya sabéis Que podéis apoyar Siendo miembros Con super gracias También Y tenéis el link En la descripción Para comprar La tienda oficial De Poppy Playtime Bueno Estamos en la Game Station Vamos a continuar Con la historia A ver que es lo que nos encontramos Aquí Wow Es super grande Mucho más grande De lo que me imaginaba Con Con los dibujos ¿Eh? Aquí tenemos sonidos Muy perturbadores De Mommy y Boogie Bot Quizás sea Boogie Bot ¿Eh? Quiero ver un poco todo El recinto Wow Aquí jugaban los niños Chicos Ey Esto es un coleccionable ¿O qué? Oh Me encontré un coleccionable Ostras Hay cosas secretas Que chulo Por aquí jugaban Los niños huérfanos Y por ahí arriba Estaría La científica Estaría por ahí Ostras Estabrón por ahí En una tela de araña Bueno Todo muy oscuro No puedo subir el brillo De momento No funciona eso I love Mommy Los legs Amo a Mommy Los legs Solo había dibujado Alguna O algún niño O alguna niña Huérfana Así que estamos Jugando con el brillo Normal del juego Que es un poquito Más oscuro Y ya cuando lo cambien Pues Intentaremos ponerlo Mejor ¿Vale? Bueno Por aquí tenemos Un montón De columpios Aquí nos podemos subir A ver si puedo saltar Ostras He escuchado un ruido Un ruido muy raro Qué mal rollo ¿Quién había sido? Más dibujos Más secretos Huigui con un niño Ostras Están también Kissimissi Brom Están todos Están todos Y Poppy incluso Están todos en el dibujo Hay un montón de dibujos Eh Con todo esto Ya lo investigaremos En otros vídeos También Porque Joder Estoy escuchando unos ruidos Que no me están gustando Nada O sea Como si estuviese por aquí Mommy Persiguiendome O algo O esperándome No estoy muy seguro De que está pasando Uy La sala de observación Aquí tenemos Una luz roja Como que está fallando Algo Hay que investigar ¿Qué? Vale Veamos Si yo le doy A esta palanca ¿Qué es lo que pasa? Ok Estela 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 Diciéndole a los niños Que Mommy Long Legs Les acompañaría Hasta el Musical Memory Así que Se nos va a abrir Aquí el Musical Memory Chicos Que va a ser Nuestra siguiente Parada En el juego Aquí tenemos Efectivamente A la perruga A Puka Pilar Como nos imaginábamos Y aquí he fallado Aquí es Huggy Wuggy Ah no No he fallado Si que era el juego Acertamos todo Chicos En Musical Memory Creemos que es lo de los Colores Ahí sería lo de la Oruga Y aquí sería Lo de golpear Se llama Wak Awagi Es el nombre que le han puesto Bueno Estela dice que Mommy Long Legs ya existía Pero eso no quiere decir Que no sea ella Mommy Long Legs Puede ser que fuese La Mommy Long Legs Programada para cuidar A los niños La de las manos azules Y que la de las manos rosas Fuese ya Con Estela dentro Eso es una posibilidad Bastante Factible Bueno Vamos a ir hacia donde nos indica El juego Uh Bunso Bonnie También está aquí Dañado Pobrecito Let's party A ver Nada Vamos a ir por este lado Vamos a ir por este lado Y no podemos pasar Super siniestro El juego está Muy bien Da bastante mal Rollo Ok Me meto Ostras Estamos como en una cueva Uh ¿Dónde vamos a sacar la mano verde? Wow Molding room Chicos Primer VHS Greenhan tutorial Lo vemos ya Antes de hacer la mano Vamos a verlo Wow Vamos a hacer la mano verde Veamos Que pasa tío Greenhan Estela Greenwood Dispara tu mano Para mantener la electricidad Temporalmente Eh Dura 10 segundos La energía En la mano verde ¿Vale? Después se irá la energía Vale La lanzamos Y podemos abrir puertas Espero que también nos sirva Para Defendernos Sería increíble Es lo que teorizábamos Oh Ten cuidado Puedes Sufrir daños Ostras La sangre Por cierto Eh Lo que ha pasado En el primer episodio Lo teorizamos Eh Que momi Iba a secuestrar A popi Así ha sido Vale Pues ahora Hay que aprender A hacerla Con esta máquina Que Por suerte No me está mirando Ninguna de ellas De momento No me están mirando Quizá luego si Quiero que pulsemos aquí Un poquito de agua Vale No es agua No Si es agua Parecía agua El símbolo De aquí El siguiente paso Sería Este Wow Ha pasado el agua Para ese lado Ahora O sale No Ay Está roto Espera Espera Que está roto El tubo No puede funcionar Así Me quedo sin agua Ahora si Me falta el agua Es que he perdido Un poco ahí Intentando Uh El agua Cada quien Es increíble Está increíble El juego Ahí están Las molduras De las manos Ok Como van yendo Bueno Son un montón De moldes 5 moldes De manos Yo solo quiero una Alguna ya Me conformo No hace falta más Le damos El color verde Algo pasa con el color verde Falta color verde What? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando ruidos No me gusta Creo que se acaba de abrir Esto chicos Wow Mirad este post Safety first Primero la seguridad Dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No hay pintura en la máquina Bueno Hay que traer pintura Pintura verde Animatowners Estoy muy maravillado Estoy muy maravillado con todo Estoy en ese punto Como cuando salió Security Bridge Que Que todo me impresionaba Esto es pintura Tengo pintura Y la pintura Hay que meterla aquí Eso es Ok Tenemos la pintura Así que Uy Me aparece una mano amarilla Eso es un logro también ¿No? Dame eso Toma Otro coleccionable Chicos No sé para qué sirven Todas esas cosas Pero bueno Las vamos a ir agarrando Claro que sí Ahora sí que funcionará el botón Se supone Pintura Toma Mira cómo pintamos las manos Sí señor Las pintamos todas Listo Y ahora el siguiente botón Sería este ¿Funciona? ¿La tenemos? Bueno Tenemos un montón de manos verdes Vale ¿Qué pasa ahora? Hay muchísimas Ya está Ostras Todo lo han cambiado ¿Eh? Sería solamente una mano Y un montón de manos Que guay ¡Funciona! ¡Oh my gatito! Ha funcionado chicos No me dejo nada ¿No? Bueno Pues me despido En este sitio De momento ¡Ay! Que se me cierra Uy 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 No me acordaba de eso Vale venga Otra vez ¡Vamos! Rápido Ahora sí Ojo que miedo No entrar Pues no entramos Si no quieres que entre No entro Thin Green Piensa en verde Reduce Reusa Y recicla Y ahí está Los empleados reciclando Son hábitos Que no impiden El flow Del trabajo En Playtime Co Algo así Y tenemos ahí A la flor A ver como habla Por cierto Me he dejo Esa es la voz Del conejito Me he dejado Por escuchar Un cartelito Pero como es En la Game Station Que volveremos Seguro Tampoco me preocupa Vamos a escuchar La voz De Bonzo Boni Más veces Pide un deseo Que ha dicho Feliz cumpleaños Bueno Era el personaje Para cumpleaños Parece ser Sé cuantos cumples 28 No sé por qué Sea una referencia A alguien Mira donde estamos Chicos Acertamos también Esto Lo de los colores ¿Qué? Playtime Co Musical Memory Me gusta A ver Vale Tocamos los No Es Bonzo El final Que viene No Que miedo Tío Ostras Estoy por dejarme matar Bunzo De Boni Ese que me va a atacar Quiero verlo Quiero ver el jump Lo tengo que ver Chicos Lo tenemos que ver Creo que Aunque Voy a Esforzarme Mami Pero déjame jugar Que está aquí Bonzo ya Y Gracias Por desayarme buena suerte Vale Bonzo va a venir Acercándose Mientras hago El minijuego Este de los Colores Verde Me dejo matar, chicos Me dejo matar, ¿vale? ¡Dios! ¡Quiero verlo! ¡Tengo que ver el jump skin! ¡Oh, Dios! ¡Los dientes! ¡Oh, Dios! ¡What! ¡Espectacular! ¡Oh, Dios! ¡Tito el jump skin! Nunca dije que fuese a ser fácil Primer jump skin del juego, chicos Bunzo Bunny Bueno, a ver A lo mejor me mate igualmente, ¿eh? Lo he hecho para no perdernos el jump skin Y valía la pena, da mucho miedo Pero ahora voy a intentar hacerlo bien Ah, ya tenemos el fallo de antes, el sonido Espero que se haya guardado en el lugar correcto, Dios mío Sí Vale, ahora me voy a forzar, chicos Vamos a por ello Red Red Yellow Red Yellow Red Yellow Green Red Yellow Green Red Red Yellow Green Green Red Yellow Green 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 Yellow Green 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 ¡Sube! ¡Bien! ¿Ronda 2? Vale, vale Confesadlo Red 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 Blue Red Blue Red Blue Green Red Red Green Red 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 Blue Green Red Yellow Red Blue Red Blue Red Yellow Red 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 White. Violet. Blue. Orange. White. Violet. Blue. Orange. Orange White. Violet. Blue. Orange. Orange Orange. Violet Casi me mata, eh Casi me mata ¿Que? ¿Otra ronda mas no? Blue Blue jota Blue jota corazón Blue jota Corazon J no? Vale Blue jota Corazon Lampi Blue jota 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 Que era que era verde Oh my god Y ahora que No te puedo creer No te puedo creer ¿Que es esto? Voy a morir Yo no puedo masacre Hay un montón de señales Voy a morir Voy a morir Dios mio Por favor ayudame Este boton Oh 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 Habia que tocar eso Venci Vencia Bunzo No es divertido No es divertido Dice Me va a dar algo creo ¿Que me vas a dar? Un código de algo Ah no pude leer bien este Ah no pude leer bien este Se ve un poco mejor Bueno si no Me voy a hacer el zoom ¿Que me has dado? Ah el código del tren Uno de tres Playtime Co-train Access instructions Osea que tenemos que hacer Las tres zonas Para conseguir el código completo ¿Vale? Esta Bunzo Creo que es Kissy Cadby Y mommy Eso es lo que tenemos de momento Y mommy se va Ha buscado otra forma de jugar conmigo Dice Bueno mommy Desde luego Era lo que nos esperamos Era la mala No 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 Me he caido Me he caido ¿No? Era la mala de la pelicula Sin duda Ahí sin soldados La verdad Bueno aquí estamos en la ventilación Gráficamente ha mejorado mucho Si que es verdad que a mi me da un pelín petado Por estos cambios gráficos Pero bueno creo que se ve bastante bien Y vale la pena No vende a alguien Si viene a alguien quiero verlo Osea no me quiero perder ningún susto Por favor Bunzo estaba increíble Casi muero igualmente eh Lleva yo autoconfiado Y me ha faltado nada para morir ¿Donde voy? Uuuu Me recomendaron los creadores Que en este punto Se hiciese un corte Si es que ibas a hacer muchos videos Creo que se porque es Es el momento de Bron ¿Quieres escuchar una broma de broma de dinosaurio? ¿Quieres escuchar una broma de dinosaurio? ¿Click uno por la pregunta? ¿Click uno por la pregunta? ¿Click uno por la punta? ¿Click uno por la punta? ¿Clarito? Eso sí A ver no quiero parar mucho mucho a investigar Porque haremos muchos videos Investigando todo lo que hay En la fabrica Tanto notas como objetos Pero Es inevitable que mire esto Tenemos un horno con cara Esto no es normal eh Oh ¿Este quién es? Sirpups a lot Es un juguete que hace caca ¿Qué es esto? No me lo puedo creer Sirpups a lot Aquí lo tenemos Dañado Luego tenemos este de aquí Que es como una pelota O algo así eh Ostras que chulo eh Es que puede que aquí estén los juguetes desechados Sirpups a lot Tenemos también algunos brons de otro color Repintados Boogie Bot Bunzo Bunny Han quitado Casi todas las flores ¿No? Han dejado alguna Pero aquí no las veo La verdad ¿Es tabron? Bueno pues no se Uh Uh No hay un solo bron Hay varios Lo que no se Es cual es el auténtico El de ahí arriba Suponemos que si ¿No? Mira Pensábamos que este era Bunzo Bunny Chicos Pero no Bunzo Bunny Lo hemos visto en el capitulo anterior Y madre mía que peligroso es Oh Ostras este muñeco de momilo Lex Que mal rollo Tiene los ojos cerrados ¿No? Y he salido volando Mirad Uh No me gusta eh Play Play Tome Es como un fallo Que tuvo alguno de los De tipografía o algo así ¿Qué pone? Rechazado Vale Este se llamaba Kimmy Paul A nadie le gusta A mi si me gusta pobrecito Es como una naranja o algo así O una pelota Uff Eh Otro coleccionable No se quien es pero es un coleccionable ¿Ves como puedo agarrarlo? Caja de hugi gugi Agarralo Es coleccionable seguro tío Venga A fuerza Que miedo da Bron Al menos este está Terrible, da mucho miedo Quiero agarrar eso A ver no Tendré que subirme a algún sitio Ah, que es dorado Lo dorado Ha sido siempre como algo En plan que te puedes coleccionar A ver si puedo subir Y va, no puedo No puedo Caja de Momilon Legs Caja de PJ Pucca Pilar Y otros trozos de juguete Variados, voy a subir aquí Venga, ya he investigado bastante Wow Como se ve todo Este al final es un oso ¿No? Es un oso que hace caca Es que no entiendo Dice, pruébame Tendré que no funcione ¿No? No creo Uf, que mal rollo la oruga Hola Bron Tampoco se mueve ¡Eh! La flor Ostras, que mal rollo que ha pasado ahí Y un juguí pequeñito Este juguí que hace Este juguí no tenía que estar ahí ¿No? No puedo ni agarrarlo Vale, palanca No te muevas No te muevas, eh, Bron Incinerate Kick Me Paul Quema A Kick Me Paul Call Retail Stories To return S.P.A. Siegments Llama A Retail Para devolver No sé qué Lanza El Ivory Fry Parece una misión Tenemos que hacer una misión Bien, chicos Tenemos también aquí la electricidad Alerta, demasiado peso Dice No puedo mover a Bron El elevador Vale No es para pasajeros Prohibido escalar Dice también Pero si le doy un poco Y subo No, no puedo Si paso la electricidad Abro Le da igual No sirve de nada Esto no se puede abrir A ver, este puzzle Aquí hay un VHS Tiene que haber una cinta por ahí escondida Este puzzle Tiene que tener que ver con la mano Eléctrica Sin duda No podéis perfect Ahí está Katvi Él es perfecto Bueno, pues No tengo ni idea, chicos Si es que tengo que hacer un parkour ¿Qué es lo que pasa? Ah, sí, sí Parece que puedo subir, ¿no? Me he podido subir Ostras Estaba pensado que yo hiciese esto O no Oh, el gancho El gancho Plaker A ver si puedo saltar Sí puedo, ¿eh? Puedo hacer un parkour desde aquí Igual esa es la idea Ay, me caí al final Voy a intentar abrir esta puerta Tampoco se abre Pues no tengo muy claro Qué es lo que tengo que hacer Pero, a ver Ah, vale Ya está claro Electricidad Hasta el gancho Hay que ir muy rápidos Para llegar ahí, ¿no? A tiempo A ver Corre, corre, corre Tenemos segundos El gancho Ya funciona Pero no ha funcionado bien Hay que ponerle algo aquí A nuestro querido gancho Quizá hay que poner a Brom No estoy seguro, ¿eh? Ahí está la flor También Vale Pues teniendo esto en cuenta Dame una pista, Brom Chico, hay que hacer parkour Esa escalera Está puesta por algo, creo yo A ver Intentemos subir de nuevo Aquí Subimos Desde aquí puedo llegar aquí También saltar Hasta allá Uy, qué mal rollo era esta Está como Medio zombie Y desde aquí Hasta allí No, no se llega, tío ¿Por qué llego por un lado Y por el otro no? Luego está esto Que no me puedo Ah, sí, sí me puedo subir Vale Y lo del VHS No tengo ese VHS Pues me va a tocar Me va a tocar buscar ¿Qué es lo que hay que hacer aquí, chicos? Porque esto es un puzzle Un tanto curioso Tenemos lo del gancho Pero está muy lejos Tenemos esto con algunas instrucciones Ya hemos tocado la palanca Y de momento Ha sido para nada Y hay dos bronx Que me dan mucho Mal rollo Vale, chicos Estaba aquí hablando con la cosi A ver Si Se daba cuenta De que faltaba Y es que se puede mover La grúa Fijaos Se puede mover Incluso para el logro Va a ser con esta grúa Chicos Despista Gameplay Claro que sí Que no falte Mi despiste Bueno, entonces Hacemos así Podemos estirar la mano bastante Así que no hay que preocuparse mucho Chuu Así tenemos más tiempo Le damos Aquí va a coger Esto dorado Espero Eso es El trofeo dorado Me lo llevo Dámelo Suéltalo Suéltalo Dámelo Ay, no No, muévelo Muévelo Ay, que tonto estoy Claro Claro Uy, me ha servido Me ha servido Eh, hay que mover a bronx Hay que mover a bronx No sé si bronx Ah, bueno, esto va por una guía Vale Hasta dónde llega esto A ese bronx No lo puede agarrar Vale Y aquí que habría Ah, habría quitado las escaleras Uf, no lo sé Qué cosas interesantes hay para agarrar aquí A ver Lo llevo, lo llevo, lo llevo Incineralar a ese Es como una máquina de gancho gigante ¿No, Cosi? Sí Yo me podría llevar por aquí Vamos a fijarnos bien en por dónde va Y lo que podríamos recoger Ah, bueno, llega hasta aquí Pues a bronx Aquí hay que llevar a Hay que apartar a bronx del sitio A nuestro dinosaurio favorito Chicos Lo siento bronx Pero Pesad mucho Y hay que subir el ascensor ese A ver Ahí Y ahora sí Mucho más fácil Lo movemos y lo dejamos Yo que sé Para este lado ¿No? ¿Qué? ¿No lo puse bien? He fallado Parecido a la realidad ¿Eh, Cosi? Cuando uno intenta Conseguir un peluche bonito Y nunca lo agarras Ah, sí, tengo a bronx Vale Lo vamos a llevar para este lado Chicos Vamos a apartarlo Un poquito No sé si hay que llevarlo A algún otro sitio Pero yo lo voy a bajar Ahí ¿Ha abierto la boca? ¿Tenías la boca así ya, bronx? Ahora sí puedo subir Se supone, ¿no? Ya pesa menos Ahora sí Vale, zona nueva Podemos investigarla Esto no funciona Uff Que chulo el sitio Eeeh Electricidad Vale Que hay que llevar De un punto A A un punto B Parece fácil, ¿no? Tenemos el Kissy Missy Haciendo ejercicio Un poste bien chulo Ahí estamos ¿What? Espera, espera, espera Que aquí se tía parda enseguida Amigo Ostras, la flor también habla Ahora quiero bajar Ostras No hago Oh, oh No tengo, no tengo No tengo como, ¿no? Cosí te necesito Necesito tu intelecto Vale, hay que llevar Esta electricidad A este palo Luego a este Y luego allí Pero si tú pones esto Empieza a subir ya la La plataforma Entonces Si Vale Esto no va Esto no baja, ¿eh? Entonces Luego aquí Pero ahora ¿Cómo llego allí? Vale Entonces tienes que ir primero Al de arriba Y luego el de abajo Ve primero La electricidad Primero al de arriba Si no te vas a caer El de abajo No puedo No puedo subir ¿No puedes saltar? No, no llegas Tienes que subir con eso Vale Pues entonces Por el otro lado ¿Cómo sería, nena? Intenta otra vez Aquí Vuelve a tomar El palo A lo mejor hay que ser Muy rápido y bajar No Si, si Es de rapidez ¿Es de velocidad? Tienes que subirte a la plataforma Antes de que empiece a subir Y bajar Antes de que De que suba del todo Ah, 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 ah Ya te entiendo ¿Entiendes? Vale, vale Vamos a intentar otra vez Es, es rapidez Es como Por ejemplo Si yo hago así Me puedo subir del todo Entonces ahí Puedo tocar A ver No, tienes que ir de este lado No, no Tienes que atravesarlo Pero hacerlo rápido Muy rápido Vale De la plataforma rápido Vamos Tendrá que volver a bajar Ya no baja la plata No me da tiempo No, no baja ya No me da tiempo a bajar Es una cuestión Hacernos rápido ¿Tú crees? Sí Porque si no te deja ir Primero arriba No A ver Y si Pones la electricidad Y la usas con la otra mano No te dejas armada A la otra mano ¿Cómo? O sea, subes No, no se puede Es que No, con la otra mano ¿Con la azul? Sí Sí Vale No, no No puedes usar ambas manos ¿No? No Con el otro No, no Esto No, no No va Necesitas la electricidad de esto Ya, pero aunque subas Y desde arriba No alcanzas a meter No, no alcanzas No No alcanzas Es un puzzle Que tiene eso aquel Si es velocidad Vale Y si vas de atrás Por el otro lado ¿Cómo? Ve No, este no tiene electricidad No, no, no No, no No lo de eso Ve ahí Sí Toca ahí Sí Vuelve al Naranja Toca al naranja Y ahora en vez de ir Por un lado Ve así al otro lado Ve, ve Da la plataforma Olvídate de la plataforma ¿Qué hago? Ve así al otro lado ¿Hasta aquí? Alcanzas a tocarlo Pues lo bueno No, no ¿El qué es esto? No, no Que hay paredes de arriba No, es que no es tocarlo Mi amor Es enrollarlo Es enrollarlo Claro Este botón no va Tengo que hacerlo muy rápido Uff La única opción que veo yo ahí Es rápido Si te quedas mucho No alcanzas a bajar Todavía, es imposible, ¿no? No, es que es imposible Creo que si fallas un salto Guau Chicos, me he subido Voy a enseñar a mi cosi Que no lo he visto Como lo he hecho Y vosotros tampoco He hecho así Entonces me subo Aquí al botón Se había suelto Y me quedo en el botón ¿Vale? Y estoy arriba Entonces aquí salto Y estoy arriba Y puedo tirar la mano Ahí ya salía a bajar Claro Ahí sí me tenía que dar tiempo No funcionó ¿Por qué? No funciona Tendría que funcionar, ¿no? Algo falla Ostras, qué raro, tío ¿Súbete otra vez a la plataforma? ¿No subo otra vez? ¿Por qué no va? Tendría que ir, ¿no? ¿Tendría que subirte a la plataforma? Aunque, aunque estés Como todo Ay, mira, se ha perdido Pero se ha vuelto un poco loco, ¿eh? No sé si es eso, ¿eh? O sea, estoy haciendo aquí una cosa No sé si es un bug Que me pueda quedar aquí Y luego Subirme Ya, pero tienes que estar arriba De todas formas Para poder Para pasar por la rejilla Entonces puedes hacer exactamente Lo mío que has hecho Pero sin quitar la electricidad O sea, ¿ahora qué hago? Se quita la plataforma Mando la mano, ¿no? Sí Me agarro aquí Me agarro aquí Ajá Espérate Ahí arriba Bajo Sí Me engancho aquí Sí Y le doy Claro, tío Si es que es eso Ah, es que no Igual lo habías enganchado bien Y te habías enganchado La parte de abajo Ha sido un pequeño bug Sí, como si estuvieras abajo Es cierto, ahora sí Jolín Se ha abierto la puerta Ya está Bueno, pues lo hemos descubierto Madre mía Eh, supongo que se hace así O sea, que te tienes que subir al botón Tal cual Tenemos la flor ¿Qué? Ha desaparecido el cartel de la flor Qué mal rollo ¿Por qué? Lo hubiese dado de lejos Para escucharlo Oh, oh Me va a tocar algo ¿La escalera? ¿La escalera del infierno? ¿A qué es la escalera? Uy, por aquí no puedo pasar Aquí ha pasado algo Hay mucha sangre Vale, ¿por dónde es? Por aquí Hay una escalera Ostras, qué raro La pista ha sido que me ha salido Como un vapor en la cara Bueno, en principio Esto se ha abierto por algo Pero Tenemos energía Uy, ¿la he liado parda o qué? No, pues ya no puedo volver No puedo volver Así que tenemos que hacer algo aquí Ok ¿Qué he perdido hasta uno Cuando no sabe Lo que tiene que hacer? No puedo interactuar con nada de esto Hay unos fallos así De iluminación Ah, bueno Me puedo llevar la escalera Para regresar Yo creo que me han traído aquí Para trolearme un poco ¿No? Porque no puedo hacer nada No puedo quitar la silla Ni nada Ah, sí puedo quitar la silla De arañas Joder Oh my god Tenemos tela de araña Hemos dado la vuelta Tela de araña que funciona No puedo pasar Uff Pobre Bunzo Bunny Oh my god Estación Vale Volvemos a la estación Que además quería volver Porque quería escuchar La voz de Kissy Missy Que está por aquí Es como pasajeros a bordo En 3, 2, 1 Chicos, os regalo otro código Porque antes se me ha pasado Ahí tenéis otro código De el capítulo 2 De Poppy Playtime Chicos El más rápido se lo llevan Steam Os recuerdo que el capítulo 1 Ya es gratis Ya podemos darle a esto Estela Vale Tenemos ahora El juego de los Huggy Wuggy De colores ¿Vale? Dice Mamá estaría orgullosa de ti Lo has hecho muy bien Se nos acaba de abrir ya El juego de los Huggy Wuggy Y esto Aunque yo tenga ¿Qué pasa? Uy, se abre Claro Necesitamos toda la combinación Para poder hacer funcionar el tren Somos los maquinistas Chicos Wow Wow El tren está épico Está muy chulo Voy a escuchar otra vez a Kissy Missy Ah, es lo mismo Vale Ah, no No es lo mismo Chucu, chucu, chucu Ostras, está un poco loca Tiene una voz muy rara Chicos, hemos visto a Bron Yo pensaba que Bron se iba a mover Me ha extrañado que no lo hiciese No sé si en algún punto luego nos saldrá atacando o qué Fuck a Huggy A ver, porque tenía muchas ganas de ver este juego Después de ver el trailer Bueno, aquí tenemos los Huggy de diferentes colores Tenemos morado Tenemos verde Tenemos amarillo El Huggy azul Una zona con varios Grabpacks Interesante No puedo entrar, ¿no? Wow Qué chulo El cubo lo puedo mover Es como el armario de la persona que limpia Normalmente Tenemos a Es que es como una Kissy Missy Pero quizás sea un Huggy rosa Porque no le veo las pestañas esas de Kissy Missy Creo que empieza el juego ya, ¿eh? Aquí estamos El patio de juegos Hay como arena por todo el suelo ¿Qué te parece, Huggy? ¿Te gusta el sitio? Y según el color Se me acaba de cerrar la puerta Ok Veamos el vídeo Veamos el vídeo Waka Waki Waka Waki Da miedo este sitio, ¿eh? No está muy normal El Grabpack Un adorable Huggy Wuggy Me quiero dejar matar, ¿lo sabéis, no? Quiero ver qué pasa si lo hacemos mal Así de fácil Por cierto, han parcheado el juego Voy a ver si es el tema del brillo No, pero el brillo parece que está todo igual Vale Vale Ok, ya está Voy a pasar con las manos A darle a los Huggy Wuggy Voy a dejarme a matar Hola, momia Lo traducionará en español, supongo De momento no está en español O sea, cuando le das aquí Aquí debería aparecer el idioma Pero no lo han puesto, chicos Pero bueno, cuando esté Lo veremos Ok ¿Qué pasa? No veo nada Está muy oscuro, ¿eh? Muy, muy oscuro Hola Hola Ostras, tío No me gusta esto Está muy oscuro Y no los veo bien Me va a matar alguno, ¿eh? ¿Me dejo matar? Es que me van a matar igual Aunque Aunque no me deje Me mata uno Me voy a dejar matar, chicos Vale, hace un ruido ¡Oh my god! Esto va a estar complicado ¿Veis por qué he intentado subirle el brillo, verdad? Sabía que no se iba a ver prácticamente nada El juego de por sí tiene un ambiente muy terrorífico Muy oscuro Aquí se ve bien Pero cuando apaga las luces Es horrible Vale, la parte buena Es que no solamente ver También te sirve escuchar Y los hugis antes de matar Te hacen como Es verdad que me han matado un hugi azul Habría estado chulo que me matase un hugi morado Por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a intentar jugar con el volumen alto Para no fallar Voy a ir mirando Le encanta verme sufrir No lo veo Tío Ostras, no lo veía, te lo prometo Buah Me va a tocar cambiar de estrategia, eh Está demasiado oscuro ¡Wow! Otra vez el hugi azul Parece que tiene el alma del propio hugi Oye, no me mates, eh Yo te quiero Estás aquí conmigo en el gameplay, jolín No es el antiguo hugi bugi Pero lo parece Madre mía Y si voy así Está muy oscuro, eh O sea, muy, muy oscuro No hay una manera de encender alguna luz ¡Wow! Os prometo que no los veo, eh Vale, y si voy así Y si voy así, por ejemplo Bordeando Voy bordeando Y no se me escapará ninguno, ¿no? Así los veo mejor Claro Así Y si veo alguno, pues Le meto Un guantazo con el grab pack Uno Otro Así sí Otro Mete para atrás No No No, hugi verde Arriba ¿Dónde? No lo veo, tío Estoy muerto No lo veo Un hugi rojo, chicos No lo he visto, eh Este me va a costar Me va a costar Porque cuando Hacen el gruñido No termino de ubicarlos O sea No sé si el sonido Está puesto de manera Que te indique exactamente Dónde están Sí, sí, sí Ya me ha visto mil veces El mobi Pero Esto no es fácil, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Son cinco, cuatro, cinco, cuatro ¿Vale? Entonces Según el color ¿Viene de ese color? No Oigo por aquí Ahí viene uno Oigo uno por aquí Abajo Oigo uno por aquí Bueno, oigo muchos Oigo muchísimos ahora Hola Hola Hello Estoy asustado No 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 me ataques Por favor Dios El verde No, a tu uno rojo, eh Oh my god Antes no lo vi No sé por qué Hay muchos azules, ¿no? Oye ¿Cuánto horas tengo que aguantar esto? Uh Hay que agudizar los sentidos No No, tío Maldita sea Es que te pegan un buen susto, eh Estos Oh my god Bueno, chicos Estamos aprendiendo Estamos mejorando Que es lo importante Así que supongo que al final Les venceremos Oye, ayúdame un poco, eh Con tus hermanos Madre mía Bueno, hay que estar atentos a todo Al sonido A lo que ves Al final me estoy guiando más por la vista Y cuando gruñe ya me asusta Me asusta mucho Me asusta demasiado Bueno A ver Por aquí suena El primero Luego es que estoy mirando vueltas No sé si veis algo, está un poco oscuro Uno arriba Otro para aquí Otro para allá Vale, voy a ir mirando ya así Están por todos los sitios ya Leñas Concentrado Te he visto Ya, o sea no O sea no lo he visto Ostras, tío Qué complicado Wow A ver si me lo paso, eh A ver si me lo paso De momento está siendo el minijuego Más tedioso Buah, pues no lo he escuchado Al verde, eh No sé, me van a matar todos O sea, eso de dejarme matar Tampoco Tampoco era tan buena idea Ya me imaginaba yo Que no me lo iba a pasar Se te pega un susto Este juego da más miedo Que el capítulo 1 El capítulo 2 está mejor En cuanto al terror Y aún no nos ha atacado Momi, eh A ver A ver A ver A ver si con tema sonido Soy capaz de ubicarme Aquí, eh Viene otra Hay que fijarse Porque algunos Claro, van más adelantados Que otros Mi Cozy Tampoco Tampoco No sé si lo tengo miedo No 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 Dios, Dios, Dios Mola Me mola, me mola, me mola ¿Qué te pasa? Madre mía, tío, cuánto falta Madre mía, es que estoy súper Concentrado ni con eso No me lo puedo creer Get up, levántate Uff Chicos No sé Cómo puedo hacerlo, es que no sé cuánto tiempo Falta, pero Pero es que necesito el brillo, necesito el brillo Déjame subir el brillo, por favor Porque no me deja subir el brillo Pensaba que habían parcheado lo del brillo Pero bueno, no es lo que han parcheado Chicos Uff Pues con el sonido es complicado Muy complicado A lo mejor es mejor no moverse tanto Es simplemente mirar Es que Pierdo mucho tiempo, ¿no? Al moverme Me voy a escuchar Por ahí Por ahí Por aquí Por aquí Estoy escuchando, ¿eh? A ver si con eso Lo hago mejor Es que escucha por todos los lados Pero por todos, ¿eh? Ay, Dios Había uno ahí, ¿eh? No 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 Te oigo muchísimos Se pasan de difícil Madre mía Nunca dije que fuese fácil No, ya, ya Me queda claro Me queda claro, Poppy Si es que es Poppy la que me está hablando Que no lo sé A ver Desde aquí desde luego es el mejor sitio para Para ubicarnos Pero el tema de no verlos Me está fastidiando muchísimo O sea, el brillo me está fastidiando muchísimo Había una forma de subir Digamos de cambiar un poco los gráficos Y que se vese distinto a los juegos Pero no quiero hacerlo Porque es un poco Un poco truco Aquí en medio está bien, ¿vale? Desde aquí llego a todo Hay casi que memorizar Los agujeros Las agujeros Y que nos pido Y que le pido Y que es triple Que es un par de Dos que Y que es un par de Y que es bastante Tau Y que es el mejor No lo veo No lo veía Al rojo No lo veía Buah, pues no sé chicos Igual se me hace un poco largo este nivel Que complicado, tío Llevamos ya aquí 18 minutazos Y no soy capaz de pasármelo Era mala la táctica esta, chicos ¿Qué pensáis? Es que desde aquí no se ve bien tampoco Tiene que ser desde el medio Espero que estéis viendo algo Al menos Vale, a ver Estoy por apagarme Y ahora tomé las luces Aunque me veáis oscuro Para verlo mejor En el siguiente intento No sé si se ve bien Porque tiene luz cerca Pero no todos se ven tan bien Hola ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha costado muchísimo, mommy, no me fastidies Primero se ha enfadado y luego se ha alegrado, es un poco bipolar Venga, dame pistas, dame pistas ¿Y tu mano? Ah, ahí está tu mano, eh Hola, mommy ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No te vayas! ¡Woohoo! Solo queda un juego, dice Un poco triste Mamá quiere que te quedes aquí para siempre No es demasiado tarde para cambiar tu mente Nunca se me ha saltado para cambiar tu mente Bueno chicos, cosa parecido Me ha costado bastante, pero Al final hemos salido victoriosos con La concentración necesaria Por cierto, antes hemos visto un VHS De color azul celeste Y no lo hemos encontrado Lo que es la cinta No sé si estaba por ahí y no la he visto ¿O qué? Uhhh Me acuerdo del trailer Ah, pero aquí no llego Saltamos un poquito No llego todavía Parkour Parkour ahí me mato Desde aquí, tal cual No llego Ostras, a ver Se puede llegar hasta aquí Y de aquí ya Ya sabía Ya sabía agarrarse a eso, ¿no? Ah, pues puedo subir por esto Creo, ¿eh? A ver Sí, 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 sí Y la peque... ¡Oh! Trofeo Y la pequeña araña ¡Woohoo! Para arriba ¡No! Uy, que me caigo Pensaba que me mataba Menos mal que ya estábamos llegando Bueno, pues ya con esto Caminando La voz de... de Candy Cat Ostras, que voz ¡Hable más! Chicos, llega la Key La Key para el capítulo 2 de Steam El más rápido se la lleva Ahí lo tenéis, Animatowners Voy a estar regalando un montón durante un montón de vídeos Así que, no os perdáis ninguno Para tener más oportunidades Y... chicos Creo que por aquí vamos a dejarlo Ya que nos ha dado otra pista Momi... ¡Oh! Y mirad dónde estamos En la zona... De... color amarillo y blanco Con vías del tren Y aquí tenemos algún póster interesante Y eso parece fuego Zona de fuego Zona de fuego o qué Wow Bueno chicos, si queréis más Ya sabéis, a tocar ese botón de me gusta, comentar lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror y más diversión ¿Qué habrá que hacer aquí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto lo vemos en el próximo episodio Pero... Es... ¡Kissi! No te creo ¡Kissimisi! ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? ¡No! ¡Kissi es buena! ¡Kissi es buena! ¡Me acaba de abrir la puerta! ¡Pero es que es Plot Twist! ¡Kissi! No me lo esperaba para nada, os lo prometo Pero... ¡Para nada, eh! Absolutamente ¡Kissimisi, chicos! ¡Ha salido! ¡Y nos ha abierto la puerta! ¡Increíble! Hemos visto a Kissimisi Y que sepáis que había un secreto de la puerta En sus ojos Me he fijado en el vídeo Y tiene como si hubiese llorado El maquillaje O esa tinta de los ojos Como corrida, como hacia abajo Es decir Seguramente ha llorado por algo Por Huggy ¿Por qué nos ha ayudado La buena de Kissimisi? Ya tenemos a Poppy, ya tenemos a Kissimisi Dos personajes que nos ayudan Y eso me parece algo genial Si os gusta este vídeo A reventar el botón de me gusta Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y diversión Arriba a la derecha está el resto De vídeos de Poppy Playtime capítulo 2 Subiré muchas más cosas muy chulas Aunque acabemos el juego Así que... Suscribiros para más Si queréis apoyar Miembros Supergracias El enlace para comprar La tinta oficial Y mil cosas más Chicos Continuamos nuestra historia Increíble historia La verdad Vale Aquí tenemos Para llevar electricidad De un lado a otro Y abrir aquí Pero se va a cerrar Se va a cerrar Vale, aquí tenemos Tenemos un carrito En el que pone Barry Barry No sé muy bien Quien es No sé si salió En las puertas del principio El nombre de Barry Pero aquí tenemos A Bron Tenemos a Boogie Bot Tenemos a Candy Cat Así con la mamá Este con la mamá Venga Me está moviendo el cable amor Tenemos a... A todos A Katvi también No sé si puedo estirarlo Si puedo No puede ser casualidad Que lo pueda subir Que lo pueda... Agarrar, no? Es que hay otra palanca ahí Esto es todo un puzzle Enorme Vale, pues ya vamos a electricidad Para acá Vale De aquí Aquí De aquí Ya no sé si algún sitio más Si allí Ah Ya no conseguí electricidad ahí Pero bueno Estoy ya con la palanca Que es lo que queríamos Y podemos seguir llevando A Barry A lo mejor se llama Barry La... La... Digamos la camioneta esta El... El vagón Porque tiene ojos Tiene... Tiene ojos y todo Así que debe ser Debe ser Barry Y el... Bueno Aquí tenemos la electricidad Y la traemos a este lado Y la traemos... Hasta aquí Uy Uy, 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 uy No me da tiempo Oh, 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 oh Vale, vale, vale Ok Ok, ok Se supone que se puede llevar la electricidad De un lado a otro ¿No? O sea, desde este lado al otro ¿No? A ver... Claro, porque si no, ¿veis? Aquí ya no hay La tengo La llevo La llevo... Hasta aquí Otro VHS Uh... Interesantísimo Vale, abrimos esto Vamos a ver el VHS Me dejé el celeste, chicos Me lo dejé, eh Ya lo veremos No os preocupéis ¿Cómo miro el VHS ponía? Uh... Oh, oh, qué, qué, qué ¿Qué? Jack Settrizay Jajajaja Han puesto a Jack también en el juego ¿Qué? No, no, señor Eso es lo que me gusta escuchar Entonces, ¿Marcus? ¿Qué pasó? ¿Marcus? ¿Ves ver? Estaba en casa por el día Cuando mi APAR se creó Que me dejé mi boludo en la cafetera Entonces, estoy corriendo por el VHS Y eso es cuando lo veo Un VHS encendido Lodged bajo la venta de Inovación ¿Qué haces, Marcus? Bueno, solo pensé Que me jubile el VHS Y'all can be on me merry way And? Well, I'm reaching for the thing And the mob handled jolts on its own Had me scared stiff I thought I was the only one there So, I took a peek beneath the gate And some massive bloody thing Was doddering about the bloody hallway Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's fifty feet long With a thousand legs Marcus, you're losing me Maybe you just saw a bunch of people walking by Look, it wasn't people Alright? I have no... 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 Who have you told about this? Besides me, obviously Just you, sir Obviously Okay I'll have security skim the cameras and take a look What? What? There's a massive bloody... Monster! It's not gonna get rid of it! You're on a line, Marcus We make toys Not monsters Now come on Get out of my sight What? 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 Vete, me trajes el café y nada Bueno, es un trabajador de Playtime Co Interpretado por Just Set Is There Y Dice que ha visto como un monstruo De 50 pies de altura, con un montón de brazos Y Creo que es Pierre Que está escuchándolo O sea, no sé si es Pierre o Elliot Yo diría que es Pierre Me parece, por la voz Y no le cree Dice que Que hacen juguetes Que no crean monstruos, así que que se deje De tonterías Voy a seguir trayendo a Barry Conmigo Muy chulo que hayan contado Con Jack para Para el juego A ver, vamos a traer La electricidad, desde aquí ¿Dónde me llega la mano? ¿Hasta dónde me llega la mano? Ah, se estira mucho, eh Hasta aquí Y de aquí Hasta aquí Oh, oh no Uy, qué susto Digo, ya le he liado parda Pero no Puedo volver Digo, me he quedado encerrado Para siempre Vale, a ver que yo Me aclaro un poco Por dónde tenemos que ir ahora Hay que abrir esta puerta Hay doble electricidad O sea, hay dos Puntos verdes Sería Uno por aquí Y otro Por aquí No, no me sirve No me sirve, tío Genial Electricidad, creo yo Chicos O sea, este de aquí También me da electricidad ¿No? Se ve iluminado Hay que traer los dos Hay que traer los dos Vale, entonces me voy a centrar En... Ir aquí Dejar abierto Ah, no, tío Uno Damelo Vámonos Vamos Bueno No se me hizo tan difícil este Vamos Barry ¿Me subo contigo? No, te llevo, te llevo Venga Barry Te tienes que romper esto Y la parte esa Que como de fuego La tiene que destrozar El bueno de Barry Barry Venga Tú puedes Y lo destroza Super carrito Claro que sí Y os lo dije En los dibujos Se ha estampado Barry Adiós Barry Eh, os lo dije En los dibujos Que vimos Hace unas horas Parecía que había Como una mina Y efectivamente Hay una zona subterránea Parecida A una mina Por aquí Wow Volvemos a la juguetería ¿Que hay algo? No hay nada Está todo muy oscuro Eh Hemos regresado Vale Hemos vuelto A la zona De los Waka Wugi Que teníamos que volver ¿No? Para hacer el último El último juego Creo yo Claro Nos falta el de PJ Pug A Pilar Nuestro querido Pug Le pulsamos a esto A ver que nos dice Estela Jugaste antes Es muy bueno Me encanta porque Ella dice Que sigas A Mommy Como que Mommy Era quien llevaba A los niños A las atracciones O a los juegos En este caso Eh Vale Pues nos dirigimos Oye ¿Qué pasa? Se ha quedado atascado Ostras Se atascó Tío Con las dos manos Vamos Manual Claro que sí Con el Super Grabback Listo Estatuas Se llama La zona de Pug A Pilar Veamos que nos encontramos Supongo que Estatuas ¿No? Como si no me indica A ver Es una zona Un poco rara ¿No? No esperaba Un sitio más Alegre Estos son como Impresoras Gigantes ¿O qué leyes Es esto? Scanners No sé muy bien ¿Qué es eso? Hungry to learn Con hambre De aprender Harbour Sard Sard Education Program Vale Esto parece ser Que tenía que ver Con los huérfanos Y era por Algo del arte Algo de Ponteamos un puzzle A ver como habla PJ Me encanta la voz que tiene A ver si le ponen Lo de sus titulos En español Sería genial Para entenderlo todo Bueno Cuando lo pongan Lo veremos Y no pasa nada Nos vengaremos Quiere huesos Vale Aquí tenemos un puzzle Y los puzzles Se hacen derrogar un poquito Nos podemos subir Vale Uno Dice ahí Como subo Con más impulso A lo mejor no hay que soltarse Electricidad También hay un este verde Curiosamente A ver Me agarro aquí No Me falta cable Me falta cable Para tanto A ver No llego Vamos a hacer lo verde Primero Si es que me Supongo que si Con la mano verde Vale ¿What? Vale Es que esto lleva un buen combo Esto lleva un buen combo Chicos Y la mano amarilla Y la mano amarilla Y la mano morada En esta posición Pero hacen dos manos nuevas A ver Aquí tenemos Que hacer Háblame un poco Perturbador What Se ha rompido Ehm Agarra la electricidad Y esta no funciona Si no le pones lo verde Entonces es como Le pones esto Subes Ah no Ah es que lo cambia De un lado a otro Vale Ok Entonces subimos Uy va Nada más que el player Sigue sin hacerse daño Ah no tiene eso Con la azul Si no No vamos a poder Pam Pam Tío Era la verde Que leños he hecho Me he equivocado de mano Bueno lo tengo Bastante claro Es Azul para arriba Vale Azul para arriba Nos enganchamos Pues está eh Nos enganchamos Algo así Pim Pum Verde Verde que pongo para acá Verde que uso para aquí Subo Y verde que tengo que darle ahí No te creo tío No te creo Es eso eh Pero no consigo hacer el último paso A ver No sé si estoy haciéndolo bien Uff Se me acababa el tiempo Pero lo hice No iba la mano Se quedaba atascada con todo Vale Hemos hecho algo Pero ¿Qué es lo que hemos hecho? No lo sé Pero estoy escuchando pies Pies de oruga Quizá Voy a volver A ver si algo ha cambiado Sí Algo ha cambiado Se va a abrir la puerta Estupendo Oh my gatito Vamos a conocer A la oruga Perro Y tiene toda la pinta Chicos De que Tal y como entremos Nos va a tocar hacer Algún tipo de Carrea de obstáculos Hola Video Vale Hay que hacer aquí Quiero ver el jump Esquero Fuerza Y resistencia Hombre Esto es Verde luz roja Si la luz está apagada No te puedes mover Si se encienden No te puedes mover Se te atrapa Si te atrapa Tu Dios Está ahí Qué miedo ¿Me vas a perseguir ya? Hola Hola Mami Hola Pugapilla Qué miedo Tío Dice que dejó Solo a mamá Pero no sé quién Si alguien merece morir Solo eres tú Bueno Ella está muy Resentida Vale Él Vale Él va lento ¿Vemos el jump Pesquer? Vamos a ver El jump Pesquer Dios Va lentito Pero Guau Tienen jump Es que espectacular Ok Hay que tener mucho cuidado Porque no podemos movernos Cuando la luz Está encendida Y hay saltos Ya me explicará El juego Cómo voy a hacer saltos Y si de repente Se enciende la luz ¿Qué? Me muero Me puedo mover así ¿No? De los lados No veo Vale 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 No sé si me ha matado La caída O que he lanzado El grab pack O sea Se me ha olvidado El tema de Es que Si te caes ¿Estás muerto O qué? ¿Podés ir por abajo? Guau Tío No sé cómo hacer esa parte Esta prueba está increíble Está muy chula Te puedo mover así ¿Vale? No puedes andar Guau Que zona Vale Yo creo que te puedes caer Sin problema Ay Dios mío Me caí ¿A qué? No Me caí Puedo avanzar ¿No? Vale Ay Dios mío Me pilla 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 A lo mejor Es una mala decisión Auténtico terror Chicos No veo Se va a meter ¿No? Se meterá por aquí No tío No tío Estoy bien asustado No viene ¿No? Pero la música es horrible Ay Dios mío Está muy cerca Ay Dios mío Mejor subís a esto Mejor subís a esto Oh my gatito O el perrito En este caso No Me he movido Estoy sufriendo mucho Tío ¿Por dónde leñes es? ¿Dónde es? No sé por dónde es No te puedo creer Estoy morto No sé por dónde es No veo nada Estoy morto ¿Es allí? Voy a morir Allí había algo Hay algo ahí ¿Se acabó? ¿Dónde voy? Es que no veo ¿Qué podía morir Chicos Viene por mí ¿Verdad? ¿Para dónde voy Lañez? ¿Va a entrar ¿No? No puedo ir Tío Estoy perdido Pero si parece Este es el sitio ¿No? No lo entiendo No veo camino No veo nada La música se ha quedado sonando todo el rato No veo el puj A ver, aquí hay que entrar seguro Porque esto es... Ah, le daño, si hay un agujero Es que estoy tonto Vale, me voy Me he puesto muy nervioso, eh Digo, no sé dónde hay que ir Chicos Aquí dejamos este episodio Si no se va a hacer súper, súper largo Y no sabéis lo que pesan los vídeos Impresionante Pugapilar, eh Impresionante A ver, voy a subir aquí Y espero que guarde el juego ¡Guau! 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 Estéis ahí atentos Dando mucho apoyo Así que gracias de corazón Por estar ahí Si os gusta este vídeo Si os gusta este vídeo Toca darle like Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros para más terrorismo Diversión arriba a la derecha Os dejaré el resto de capítulos De Poppy Playtime Para que lo paséis muy bien Quien quiera apoyarlo un poquito más Lo puede hacer convirtiéndose en miembro Enviando superchats Perdón, supergracias O también comprando la tienda oficial De Poppy Playtime Desde el enlace en la descripción Vamos allá, chicos Continuamos con la historia Está Mommy por aquí Diciendo varias cosas No sabemos muy bien Que quiere Pero Digamos que ya hemos conseguido Casi todo Para hacer funcionar el tren Y lo último que vimos Fue esto Un póster totalmente Increíble Se confirma Que Mommy Lollex Tenía una familia David Lollex, supongo Y un bebé Un pequeño bebé ¿Qué pasó? ¿Dónde están? A ver si hay algo Que nos lo explique También estoy deseando Que pongan en el juego El idioma español Como me he pasado Todo el rato diciéndolo Lo harán, lo harán Pero de momento pues no está Para entender mejor Todo lo que Nos han dicho los personajes Tranquilos Que eso lo investigaremos Todo tranquilamente Y entendiéndolo A la perfección ¿Vale? Vosotros estad atentos A los vídeos Que continuaremos Con Poppy Playtime Con teorías Con trucos Con mods Canciones Y demás A ver qué pasa Chicos Tengo un poco de miedo Vengo de un capítulo En el que lo he pasado Muy mal ¿Debe ser por ahí? Es por ahí Bueno Con Huggy Wuggy Ya nos acostumbramos Un poco a este tipo De zonas Pero Digamos Que estas son más Tipo Finance ¿Vale? ¿Vale? Porque la de Huggy Wuggy Eran como unas No saben ni el nombre Ahora habíamos sido muy cansado ya Jajajaja Mami knows best Ok Con Huggy Era otro tipo de La zona de Huggy Era distinta Estos son Más como Ventilaciones Típicas Uy, uy, uy ¿Sabéis dónde estamos llegando? ¿Os acordáis de mi teoría? He acertado muchas teorías ¿Eh? He acertado un montón Por ejemplo La de Que Poppy va a ser secuestrada La de Que nos iban a quitar La mano roja Mami Y también dije Que aquí Posiblemente Había algún tipo de De zona Para Para Defendernos de Mami Lollex Con frío y calor Pero bueno También lo dijo Más gente Si les varío un poco No me hagáis mucho caso Que ya estoy Llevo horas y horas Despierto Más que nada Porque Uff Míralo Para subirlo Tardas un poquito Que leñes Es esta zona Tenemos VHS Me he dejado un VHS Estoy un poquito triste Pero bueno Como lo rejugaremos Tampoco pasa nada Bueno Uno A lo mejor me he dejado dos Porque aquí me pide VHS Amarillo Verde Perdón Ah no Pero este está Raro ¿No? VHS Verde Que no está por aquí No veo la cinta Por ningún lado He echado otro vistazo Rápidamente Chicos No me lo quiero dejar Hemos agarrado Algún que otro Coleccionable De oro Que eso sí que mola Ok Pues Vamos a ver Que es esto Vale Tenemos una plataforma Pone Warrior Tratamiento Del agua Game Station Tenemos que conseguir Que esto se ponga En alguna posición Cada mismo no sé Cual es Aquí tenemos El postre De Boogie Dice Secrets Are a promise Keep Our company Mantén Nuestra compañía Segura Los secretos Son una promesa Playtime Co Es empleado de Playtime Co Que Vale Ah que no cumplen Las políticas De la empresa Se han despedido Supongo Lanzados a A los juguetes Asesinos Vale Puedo ir por aquí Pero efectivamente ¿Qué pasa si me tiro al agua? Me muero Me muero Player no está hecho Para el agua El prototipo Nos ha salvado No es eso Maravilloso El prototipo Nos ha salvado El prototipo Es Kissy Missy Ostras El prototipo Nos ha salvado Que curioso Eso Si que es verdad Que Cuando nos decían Los mensajes En el capítulo 1 Dijo Nuestro experimento 1006 Maravilloso Entonces no sé Si se refería A alguien que habíamos visto O a alguien que no habíamos visto Pero habíamos Excusado hablar de él No lo tengo muy claro Esto hay que tocarlo Primero vamos a moverlo De manera Que podamos Bajar Sin peligro Esto se puede leer Si Vale Dos códigos Experimentos 814 Esto es súper interesante Uff ¿Quién será? No lo tengo muy claro Todavía Esto Eh Vale Experimentos 1222 Mommy Long legs Sujeto Mary Payne Uuuu Vale Pues Mommy Long legs No es Estela Grey Es Mary Payne Mommy Long legs Tiene la habilidad única De Estirar A sus Digamos Extremidades Esto incluye Los dedos Los brazos El pelo El cuello Todo Ella es muy hostil Con el staff Con el equipo Pero es muy cariñosa Y actúa Como protegiendo A los demás experimentos Es muy protectora Es como una mamá Para el resto De experimentos Problema La hostilidad Es Está empezando a ser Problemática Pero Igualmente Hay una solución A ver Es como que la quieren poner En un sitio Propuesta Mommy Long legs Supongo que Al poner Subjet Mary Payne No será quien lo esquive Será quien es Mommy Long legs Lo de Mary Payne En fin A esta hora ya no me entero De nada Mommy Long legs Es perfecta Para Facilitar A cualquier Niño Ah no Para tener Conversación O Digamos Para estar con los niños En la que vive Station Dice Es como una mamá Era una mamá Para los huérfanos Chicos Wow Es decir Todos los niños Pueden Aprender a Escucharla A escuchar A su madre Si tiene sentido Que ella esté Viendo a esos niños Diariamente Y es muy Muy raro Que ella actúe Como que actúe feo Actúe mal En frente de los niños Así que Deberíamos transferirla Ah bueno Si actúa mal En frente de los niños Deberíamos transferirla A un mantenimiento De seguridad De alta seguridad Vale O sea Esto es una petición De transferencia Estaban diciendo Que mommy Podía estar Con los niños Pero And it's very unlikely She will act out No estoy seguro De si dice Que actuó mal O que en algún punto Si actuase mal La iban a cambiar De sitio La iban a encerrar Puede que sea Lo que la enfadó Tanto Si ella tenía Contacto con los niños Era como una mamá Para los huérfanos En el punto La separaron De ellos Quizás se volvió Un poquito loca Pero muy interesante Para la historia Para el lore Esto Mira chicos Lo que hemos conseguido Me he dejado muchos Que si me siguen El tren En fin Debe haber un coleccionario En cada zona Seguramente Me mola Me mola Vale Uy se me ha quedado Esto un poco loco Vamos a bajar Que pasada de historia Tranquilos que haré un vídeo Con la historia Explicada Vale Este es para jugarlo Luego ya iremos Mirando más cositas Estoy escáner Aquí pide un juguete Vale Parece un Un bunzo Lo que pide Así que hay que ir Para aquel lado de allá Bueno Vamos a saltar Salto No No se puede saltar Hay que hacerlo Correctamente Vale No dejes que te Que esté cerca de ti O algo así Levántate Ojalá Que lo traduzcan Al español Tío Así lo entenderé Mucho mejor Llevo esto Quiero que se mueva Más A ver Ixi Ya de esto No Vale Hay una parte Que está bien Ahora ya no Ah bueno Puedo hacerlo así Simplemente Voy por la roja Y me paso por la azul Así Creo que nos va a servir Ok Y entramos en esta zona Donde tenemos la voz De Cadby Oh Que dulce Que dulce Cadby Chicos Escuchemos más Me encanta la miel Le encanta la miel Lógicamente Chiste de abejas Hace juego de palabras Con el Dice Necesitamos salir de aquí Y luego dice No es una broma Vale Vale Aquí tenemos un botón Que cambia las flechas Y lleva los juguetes A otra Dirección Y necesitamos un juguete Que ese juguete Debería salir Por donde Están cayendo por aquí Oye ¿Puedo o no? No puedo agarrarlo No Parecía que podía Eh What? Ostras ¿Siguen subiendo? No Hay que cambiar este Hay que cambiar este de lado Para que suban los juguetes Yo no puedo subir ¿No? Se caen todavía ¿Eh? ¿Cómo voy a llegar yo Allá arriba? Esto sube Ah, sí que sube Vale Qué guay Como vemos este Y lo tenemos Se cae Ostras Oh, oh Oh, oh Algo falla todavía Necesitamos que llegue hasta allí Pero Aquí no hay ninguna flecha ¿No? O sea, está esta Pero Está solo para que vaya para acá O para allá Y se siguen cayendo No entiendo Es un poco extraño Ah, gira los dos Vale No me puedo llevar Con la mano Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pues para abajo Creo que ya está Me hacía falta el juguete De Bunzo Bonnie A ver Ahora hay que mover esto Un secreto por aquí abajo Mira, está este El El que querían que quemasen Porque no le gustaba a nadie Pobrecito, eh El naranjito Es como una naranja Quiero un VHS Tío Para verlo ahí Vale, a ver Ahora voy a cambiar Esto Para acá Vale Listo Lo tenemos Vamos a llevar El peluche De Bunzo ¿Funciona? Funciona Perfecto Bueno, no era tan complicado Si que se podía agarrar Con la mano Esta zona me suena Haberla visto En una de las imágenes ¿Verdad? Si, si, si Creo Vale Conducto de ventilación Que al fondo Tío Un montón de cosas No se puede abrir No, otro Otro VHS Yo no encuentro las cintas Por ningún lado No sé que está pasando Me estoy preocupando Con las cintas Personal autorizado Esto no sé ¡Hombre! Boogie Bot La voz de Boogie Bot Chicos Necesito los VHS Para enterarme de las cosas Y la Pequeña Araña Vale Vamos a continuar Por otro lado Porque aquí no No hay salida Todavía Ah, pues no Por aquí no es Izquierda En lugar de De este lado Que hemos ido Pues no Derecha Venimos de Aquí, ¿no? Y para este lado ¿Qué hay? Ah, por aquí es Ok Wow Recuerda Be safe Ten cuidado Cuando uses tu Grand Pack Tenemos electricidad Ok Y nos podemos Colgar Bueno, hay que traer Aquí la electricidad Vale No está abierto Todavía Esto hay que llevarlo Hasta allá ¿Qué pasa con la música? ¿Viene alguien o qué? ¿Me llegará esto Hasta el otro lado? Estaba lejos Uh, no llega No llega Está muy lejos Esto está cerrado Tío ¿Cómo llego allí? Por aquí ¿Pero cómo abro esto? Si no abro eso No puedo No puedo Comunicar La electricidad Es como si lo verde Fuese Lo primero Ah, leña Se abrió Uy, qué tanto estoy No lo vi Vale Bueno, se abrió Bueno, se abrió una parte Pero falta otra No lo entiendo Hay un VHS ahí No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Chicos Vale Abajo no hay nada Me mato, ¿no? Vamos a ver si me mato No, mejor no Bueno, sí, va Sí, son como unos rayos Unos rayos así rojizos Vale, no tengo un claro este puzzle Voy a tener que investigarlo un poquito Bueno chicos, un puzzle super raro Porque Mirad lo que pasa A ver si se abre esto Entonces cuando lo sueltas Hay un momento en el que Puedes agarrar la electricidad Y tienes unos segundos Para llevarlo aquí Y que se abra esto Y ya con esto abierto Ya es otra cosa, claro Jolín Oye, pues no me esperaba Que fuese a pasar Eso así Vamos Ahora sí Por cierto, aquí hay un VHS Voy a por él Voy a por él No, leñes A ver si puedo Agarrarlo Lo tengo VHS rojo Vamos a verlo Me he dejado varios VHS Y estoy triste La mano De Momiron Legs Lo de la araña Lo de todo da miedo Tampoco lo han traducido Bueno, habla de la araña De Momiron Legs Yo creo que es Elliot Ludwig Esa voz ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Algo se ha abierto No sé el qué Pero Algo se abrió Ay Ay, Dios Ay, que tonto me he pegado Qué caída Otra vez se ha escuchado Como un corazón ¿Eh? ¿Plea ya tiene corazón? ¡Ah! Cálmate Momi Momi Por Dios Las manos Oh Oh my god Qué miedo Dios mío Voy a dejar que me pille Quiero ver el jump Es que me acaba de pegar Un buen jump Es que Increíble Increíble Guau Cosi Qué miedo ¿Qué pasa? Momi Los legs Primero me ha saltado Desde arriba Me he dejado matar Para ver el jump Es que Pero Pero Flipa, ¿eh? Lo vas a ver Mira Primero eso Mira, mira, mira 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 las manos Cosi Mira las manos Mira la cara Dios Vale Vámonos 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 Que me va a perseguir Ay Dios mío Ay Dios mío Esta es la persecución Cosi Viene por mí ¿Para dónde voy? Cosi Ya viene Vale Yo No tengo ni idea Viene la pequeña araña Otra persecución Como la de Huggy Wuggy Pero Pero Casi Bueno Eso fue una teoría No sé si será Finalmente algo real Me ha pegado Me ha pegado un sustazo Cuando ha caído A ver si me ha prendido un poco el sitio Mira Aquí tenemos azul y rojo No tengo claro el camino Pero Pero Es que me gusta El pecho Con las partes De ellos El que Con las tuberías Con lo de su esposo Con la parte de su esposo Que macabra Mi nena Es porque No ha dormido Ya Vale Me acabo de perder Me está persiguiendo Momilo Si no sé por dónde hay que ir Se hemos sentado aquí Chicos estoy Mira Me estaba durmiendo Y me Ah por aquí Y me ha pegado Un sustazo Un gameplay Uy Esto es una referencia A algo Samantita ¿Dónde estamos Tío? Me está persiguiendo Me estaba buscando Ok Camby cat ¿Qué queréis que haga aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Hay una agujera por algún lado? Que no estoy viendo Esto no se abre ¿No? Las cajas Ah la blanca Madre mía Que ciego estoy Uff Recuerdos de Vietnam Con esto No No Me dejé la Staturilla Tío No pensé que me fuese a caer Bueno Todo eso lo conseguiríamos Tranquilamente Así que ha sido Mombin La que ha hecho Todo esto No funciona ¿Por qué no funciona? Mombin sabe Lo que es mejor Estamos llegando a su nido ¿O qué? Solo el staff Puede pasar aquí Supuestamente Colores Rojo Verde Azul Esto es verde Verde Pero estos tienen un toque amarillo Así que digamos Amarillo Rojo Azul Y verde Rojo Amarillo Azul Esto es un puzzle Rojo Amarillo Azul El orden de aquí ¿Vale? Verde Pues no No es ese el orden A ver Verde Rojo Amarillo Azul Madre mía Bueno Da igual Verde Rojo Amarillo Azul Pero esto está enchufado Esto parece estar todo apagado ¿No? No sé si va a funcionar ¿Eh? Ufff Que son las bahías Tío Si que estamos llegando a esas zonas A ver Es que no entiendo Es que no entiendo ¿Cuál es la pista? Como están puestos los cables ahí dentro No entiendo ¿No? ¿Entiendes este puzzle? nena ¿entiendes este puzzle? así mi mujer me puede echar una mano mira, tenemos cuatro palancas, verde perdón, esto es como amarillo verde, azul y rojo luego tenemos cuatro cables de los mismos colores y parece que hay algún tipo de orden para entrar a la bahía pero he probado rojo, amarillo azul, verde y no ha sido arriba pone números 44204 44 o sea puede ser no, porque no se repiten, o sea se queda enganchado, vale bahía 2 esa es la bahía hay varias debe ser los cables que se ven aquí, pero no entiendo ¿cuál sería el orden? ¿cuál sería el orden? ¿qué más dice? de arriba que más información hay de arriba ¿arriba no hay nada más? no, no, no hay leyes puedo subir ok, pues aquí están las pistas aquí están las pistas mi amor el 2 es el azul el 1 es el rojo rojo, rojo, azul, verde y por descarga de amarillo ahora está ahí al fondo rojo azul verde amarillo mi cosi me inspira es que has dicho a ver que más hay de arriba y he mirado para arriba y he encontrado eso curiosamente bueno, a ver dónde la lleva la bahía ahí está ¡ay Dios mío! cosi ¡ay Dios mío! no, no, no ¿qué hago, tío? ¿qué hago? no puede ser me ha matado, tío me ha matado me ha matado, mi amor no sé qué tengo que hacer aquí seguimos estando aquí ¿where are most there? ¿get up? pero si me sale la cara ¡ay mommy! no lo entiendo me sale en la cara ¿tendré que subir? ah, pero me puede pillar que yo suba aquí no va a suponer nada ¿no? mira, hoy hay una zona para irse porque aquí no puede ser algo que yo no he visto ella viene de frente ¿qué puedo hacer? ¡qué miedo da, tío! es increíble no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, chicos no tengo ni idea no veo más caminos o sea, no estoy encontrando lo que puedo hacer esto deja de funcionar me va a cerrar aquí ella me va a poner ahí una tela de araña y me cierra entonces tengo esto ¿habrá más de estos para arriba? a ver, el juego es como que te obliga a darte la vuelta pero una vez te das la vuelta ¿qué leña vas a hacer? esto es fuego, ¿eh? esto es inflamable, creo yo la voz es horrible, ¿eh? me da miedo voy a subir se ha ido ostras, sí que era eso había que subirse aquí pues era mi primera idea pero pensaba que no era una idea lógica es increíble la voz que le han puesto da mucho más miedo que juguigui, ¿eh? mira que juguigui da miedo pero es que Momino en Lex lo supera con creces os lo prometo, ¿eh? chicos, se me había petado hasta el ordenador menos mal que se ha guardado todo y aquí tenéis el vídeo por cierto, vamos a aprovechar para regalar la última que hay de hoy y... el más rápido se la lleva de Steam capítulo 2 ahí está, Animatowners enhorabuena voy a ir dando más, ¿eh? no os preocupéis que los siguientes vídeos de PokiPlaytime van a tener también más case de regalo bueno después de evitar a Momino en Lex subiéndonos ahí creo que se habrá guardado eso espero que se haya grabado vamos a ir hacia adelante bueno, aquí está la pista que ya nos imaginábamos dice Momino 6 be careful around fire ten cuidado en el fuego y tiene la cara quemada o sea, esto es una pista enorme de... de que tenemos que intentar vencerla con... con fuego y estamos en la bahía 09 ¿no? se parece mucho a la bahía 09 05 aún no hemos llegado a 09 aquí tenemos un horno un horno chicos hay que llevar la electricidad aquí para hacerlo funcionar bueno no creo que haya que hacerlo ya esto habrá que hacerlo si conseguimos meter a Momino en Lex dentro ¿no? ya la temperatura como se ha puesto y luego se vuelve a enfriar ¿vale? zona donde podemos atacar a Momino en Lex pero... pero ¿cómo lo haríamos? hay que ponerle algo aquí que a ella le guste para que se quiera meter hay como una... una drill vale ajá te pillé demasiado dorado para no ser un coleccionable si le damos a esto ¿a qué cosas? vale hay que reemplazar algo algo está estropeado en esto y esto no se abre sí falta un engranaje enorme a ver si lo encontramos por algún lado ¿puedo subir? no voy a subir por aquí a ver a ver ostras aquí también va un engranaje ¿no? esto es un molde que bien aquí se metería una pieza y se crearía o un vale hay que meter algo dentro del del horno creo ¿eh? sí de alguna manera hay que crear el engranaje que nos falta hasta las flechas no entiendo muy bien que nos está pidiendo ¿eh? o sea ¿qué objeto es el que ah bueno el engranaje de oro ostras no creo ¿no? gear mold a ver gear mold debería funcionar esto claro claro tenemos el molde ¿ahora qué? esto no va lo enchufo lo enchufo hay que cerrarlo ¿no? no puedo cerrarlo esto ha pasado muchísimo nada he hecho algo he hecho algo ese sonido es de que hemos hecho algo bien chicos ¿tenemos la pieza? tenemos la pieza vale la pieza que va a hacer que funcione esto y vamos a avanzar a ver hasta donde nos lleva no sabía que no sabía que iba a volver a aparecer es que lo sabía la pregunta es ¿qué len es ahora? no le gusta el fuego no le gusta me ha matado me ha matado ¿cómo puedo hacer que se meta? ostras tío ¿qué hago? guay muchas persecuciones con momie guau no me esperaba que hubiesen tantas ¿qué? desde aquí no puede ser anda que no he hecho cosas buah bueno pues sería genial saber que tenemos que hacer porque nos tira muy para atrás ¿eh? ya sabemos que hay que poner esto esto rápido ya sabiéndolo pero luego ¿qué hago? me subo tío me puedo enganchar en algo no hay donde subirme esta vez y seguro que tengo esto cerrado también esto se puede F subir y bajar pero no no puedo no puedo esconderme aquí y si y si me meto en el horno y si me meto en el horno puedo intentarlo ¿eh? a lo mejor esa sería la solución vale voy a probar a meterme en el horno ¿vale? no sé si se sabe abrir puertas o no momi pero no me voy a meter en el horno con el fuego me voy a meter tal cual ¿vale? ok a ver si funciona la estrategia claro al ver que no le gusta el fuego digo pues ya está suficiente vale arriba hay una luz pero bueno voy a cerrar aquí voy a cerrar y a rezar porque momi no sepa abrir puertas no sabe la evitamos vale vale había que meterse en el horno pero sin encenderlo ¿vale? si no era como un suicidio directamente vale se ha marchado de nuevo momi que montón de persecuciones espectacular vale a ver ahora no creo que salga un montón de tela de daña por todos los sitios te creo tío otra vez no se me acabo de ir de ahí Dios mío ¿por dónde voy? ¿por dónde voy? ¿por dónde tengo que ir? dime que ha guardado el juego ahora tiene que haber guardado no fastidias no me fastidies ahí me desubicado hay un momento en el que no sé dónde tengo que ir voy a intentar fijarme bien vale ahí estoy volviendo ya espera estoy volviendo pero ya está la tela de la araña ¿no? bueno a ver intentemos tener los sentidos activados activados lo de la mano es increíble es que no veo nada ¿veis algo? yo no sé dónde hay que ir o sea si te viene de frente sigo teniendo planes para ti te viene de frente o sea no lo comprendo ni matabones tiene que haber un un conducto o algo que me estoy perdiendo claramente ahí se activa una rueda está muy oscuro ¿eh? va ¿para qué? Dios 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 que persecución ¡Dios! ¡Guau! ¿te equivocas una vez? estás muerto pero bueno ya me lo estoy aprendiendo un poquito ya el sitio espero que podamos vencer a Mommy madre mía no me digáis que no es uno de los personajes más terroríficos del mundo de los videojuegos me encantaría que Kissy nos ayudase un poquito aquí también no sé si Kissy puede con con Mommy Spare izquierda derecha recto recto sube ostras que rápida es tío que rápida es tienes que soltarte al momento es como para la parte de atrás guau a ver esto es un poquito el estilo de la persecución de Huigui que también tienes que aprenderte un poquito como moverte y si no te atrapaba pero bueno ya cuando aprendamos supongo que nos hagan mucho más fácil me encanta lo de las manos que se estiran los dedos a ver izquierda uy la voz derecha recto para arriba nooo hay que salir muy rápido aquí tío antes si me dio tiempo uff you can die late puedes morir después levántate no si ya no hace falta que me levante llevo despierto 24 horas ya casi bueno es Mommy eh y ya el juego se pone serio que ser más veloz que ser un poquito más veloz chicos bien izquierda izquierda derecha y ahora para donde para la derecha había un vacío no sé donde agarrarme no lo sé no me he fijado bien estoy estoy demasiado nervioso para hacer las cosas bien hasta que no me las aprenda un poquito el momento el momento es que me cuesta o sea no soy muy rápido ahí madre mía es increíble recto recto tampoco es eso parecía que podía hacer parkour ahí pero no bueno y si es ahí había que darse la vuelta o algo y no me he dado cuenta uff vamos a tener que estudiar bien esa zona uff no me lo puedo creer al final no ha sido un arma eh la mano verde como queríamos aquí hay paraderos otra vez y me voy a fijar a ver si hay donde balancearme puede que sí si ostras fallé el primer balanceo me agarre con la verde pero estaba tan abajo el prototipo nos salvo no es el maravilloso el prototipo ha pasado ha pasado algo raro es distinto ¿habéis visto? se puso todo rojo es un misterio si no no yo creo que todo es perfecto No, tío, de verdad No me suelto a tiempo Mis reflejos están ya Muertos, chicos Es que son tantas horas de grabación Ah bueno, se pone así rojo Es porque es Esta persecución, supongo Es probable que sea la persecución final Bueno, es demasiado Es demasiado de fina como para no serlo, ¿verdad? Pobre mommy, eh Ella era buena Ella era buena Ella era buena Ella era buena Miedo, a ver... ¡No! No te creo tío Conseguido Va a pasar algo más malo Llegamos a una zona de la fábrica que... Bueno, no hemos vuelto a la zona principal que yo teorizaba ¡Oh! Ostras, todas estas rejas... Esto si me suena, eh Esto si me suena No No ¡No! ¡Ah, pero Dios mío! ¡Le pillé! ¡Le pillé la mano! ¡Ostras! Lo siento, mommy Lo siento Pobrecilla tío, no Pobrecilla tío Pobrecilla tío Se ha llevado lo que quedaba de mommy and the legs El experimento es enorme, es humano Es como la de Freddy Krueger ¿Qué dices? Ya llegamos a la bahía 09 Que no era para vencer a mommy and the legs Que no era para vencer a mommy and the legs Que quizá era la zona final del capítulo No lo sé Se ha ido un poquito petado ahora Pero bueno, con los gráficos también, eh Estoy ahora mismo en shock, eh Estoy ahora mismo en shock, eh O sea, en shock Con todo lo que hemos visto Se va un poco a tirones ahora mismo Perdón chicos, se va un poquito a tirones el juego Creo que es de tantas horas grabando Guau tío Impresionante No tengo palabras, no tengo palabras O sea El capítulo 2 es 20.000 veces mejor que el 1, eh Es increíble Por aquí Arriba Creo que mi PC está pidiendo descanso Quiere O quizá que lo jubile Que ya tiene muchos años Pobrecito Me ha tocado comprar un PC nuevo Guau tío Y Poppy, Poppy como está Algún sitio es reconocible Game Station Bueno, es que hay que irse en el tren Todavía Estamos en la zona de arriba Donde estaban los científicos Vamos a ver la zona de observación Chicos La zona de observación Oh my Poppy 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 Te salvamos Tenemos el código entero Si Si La mataste? Si Bien Sube tanto Tenemos que irnos Uy que seria Es Poppy, no? Uff Que cositas, eh Aquí hay cosas interesantes también Aquí hay cosas interesantes también Dr. Matthew Wyson Windows in Game Station Poner ventanas en el Game Station Bah tío, si esto no lo veo bien, eh Tendría que hacer mucho zoom Uff Poner ventanas, bueno es el resumen Ya veremos Ya veremos por qué Aquí tenemos Experimento 814 Eso ya lo habíamos visto Proctoring in the Game Station Empezando a reportar en el control station Game Station Siempre un mínimo de distancia de 20 yardas De Momilo y Lex No hay que acercarse mucho A lo mejor es lo que estaba mirando era ella El tren Llegará Con los niños a las 8 de la mañana Todos los niños Deberán entrar dentro de la Game Station a la vez Creo El orden de los juegos será Musical Memory, Wakajugi Y estatuas Una serie de puentes y puertas Desde el control station Guiarán el juego O hasta el juego o algo así Momilo y Lex puede asistir A los niños en cada juego Ayudar Solo un niño Podrá jugar un juego a la vez Solo ever play a game at time Vale Los niños que no jueguen Si no jueguen Si no jueguen No jueguen Los niños que no jueguen Esperarán en la Game Station Hay una zona de juegos equipada Para entretenerlos Grabar a cada niño Lo que haga cada niño Es relevante Para el juego En Musical Memory Estudian la compostura La memoria Y el reconocimiento De patterns Vamos, de figuras En Wakajugi La coordinación De los ojos Y de las manos Y el tiempo de reacción En estatus La agilidad La fuerza y la velocidad Una vez el niño Cuando lo termine Cuando lo termine Que vuelva a la Control Station Y llevar Todos los reportes A Estela Greybor Osea que Estela Podía ser la científica ¡Claro! ¡Claro! ¡Y ella es la que los estudiaba! ¡Es la científica misteriosa! ¡Wow! Estoy alucinado Estoy alucinado Vale Parece que por aquí Vamos a poder ir al tren Los toboganes Los toboganes Los toboganes Que usaban Los empleados Y ahí estamos Mira el tren ¿Qué cara tiene? Vale Ahora hay que poner Todos los códigos Para poder irnos Y tiene una pinta De que en cuanto nos vayamos Se acaba el capitulo Vale Bunzo Kissy Catby Mommy Bunzo ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambio esto? Vale Vale Ah vale ¿No puedo cambiarlo? Ah el orden Vale Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Bunzo Kissy Catby Mommy ¿Qué? Ah pero luego había otro papel Es verdad Los colores 4 3 1 2 O sea Catby Catby Mommy Kissy Catby Momi Kissy Bunzo Tampoco No entiendo Ah Y leñas hay que poner también El color de cada uno Vale vale ¿Cómo cambio los colores? Quiero volver a ponerlo Vale Catby tiene que ser de color Rojo Eh Jolín Me equivoco Catby es de color rojo Bunzo también Quisi 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 Azul Momi es azul Quisi amarilla Luego el orden es 1,2,3,4 Catby Mommy Catby Mommy Catby Mommy Quisi Catby Mommy Quisi Punzo Falta algo más Falta algo más Falta algo más Tío Hasta me han puesto los colores No lo entiendo Ostras los puedo mover Amigo mío El orden Tío Claro El orden es este Con razón Rojo, amarillo, rojo Azul Y ahora si 1,2,3,4 Tampoco Pintado Icon Mujer Icon Seguro Icon Icon Mujer Seguro Icon 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 Seguro Icon 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 Nos compiten, nos suben tu full chain No lo entiendo No lo entiendo tío Cómo será exactamente Están bien puestos chicos, tiene que ser así 4, 2, 1, 3 Que está fallándome tío No lo sé Es que tiene que ser así chicos Es que es así Fijaos Bunzo, Kirsi, Katvi, Mommy Bunzo, Kirsi, Katvi, Mommy Rojo, Amarillo, Rojo, Azul Rojo, Amarillo, Rojo, Azul Y el orden 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A ver No lo entiendo Esto Press buttons on train console In this exact order Es que no lo entiendo O sea, el orden sería 1, 4, 3, 2, 1 Ah, el leñes Vale U Claro, esos son los números Che 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 Jolín No va tan complicado, eh Me he vuelto un poco loco Pero no va tan difícil Le damos a la palanca Y nos vamos Somos los maquinistas Vamos, animatowners Madre mía Que capitulado Increíble Mira, ya va todo petado Mi ordenador se quiere morir Directamente Quiere acabar con su vida A ver si se ve algo raro por aquí, eh Vamos a fijarnos Este lagribul es muy importante Pero no era momi O si, no, yo creo que no O sea, hay otro nombre por ahí Nos vamos, nos vamos, nos vamos A ver que pasa Camino del capitulo 3, ¿no? Supongo Ah, dice Son perfectos Oh, Bobby ¿Sabes cuánto tiempo he estado en ese caso? Bueno, demasiado tiempo Tengo mucho tiempo para pensar y reflexionar Tiempo para descubrir exactamente lo que haría y liberar Vamos a establecer las cosas correctas Las cosas terrible han sucedido Pero sé que lo que necesito que te hacer Estas capaces Nos, nos quiere utilizar, Poppy No nos va a dejar irnos Nos íbamos a ir de la fábrica He dicho que somos demasiado perfectos Como para perder Como para perder, no sé ya Que ha estado pensando mucho Cuando no estaba ahí metida Tiene pinta de que es mala, eh Está sonando un poco a mala En ese audio No sé si se quiere enfrentar al experimento 2006 O qué leñas Pero nos quiere utilizar Nos vamos a pegar una torta Tremenda Dios Dios Dios, Dios ¿Qué ha pasado? Casi me salgo del sitio ¿Qué? Va a pasar algo Stop Stop Vamos No puedo Oh, oh Me estampo Vamos Uh Dios Oh, my God Oh, my God Apárate Oh, my gatito Oh, my gatito Oh, my gatito pequeñito Nos acabamos de pegar Nos acabamos de pegar Una super Torta Accidenta Accidenta Un gameplay Play Play Estamos al lado del Play Donde llevaban a los niños huérfanos Y ahí termina el capítulo 2 Chicos Oh, my gatito Vamos a estar al día siguiente Otros días conmigo en el canal Y que os quiero muchísimo Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Veamos si hay algo más después de los créditos Gracias por jugar Gracias a vosotros por crear un juegazo Como este capítulo 2 de Poppy Playtime Increíble Os quiero mucho chicos A descansar Mañana más Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Anímate a uner, eres tú Anímate a uner, corazón Ya ponte cómodo